Sí, la verdad que bueno, después de bastante tiempo que se vería trabajando, esto es algo que el Intendente en un primer momento ni bien asumió, tenía una postura al respecto que era la eliminación de todo tipo de pirotecnia sonora, todo lo que haga ruido, mejor dicho. Bueno, subió al Consejo hace bastante tiempo, después bajó, se estuvo tratando con las distintas áreas del Ejecutivo, y bueno, y ahora, visto lo que había ocurrido el 21 de septiembre, básicamente vimos que en realidad fue algo que sobrepasó todo, y bueno, el Intendente nos pidió que por favor tomemos una determinación lo antes posible, yo creo que lo importante de esto también es que yo soy concejal desde el año 2013, muchas veces habían venido los distintos agrupaciones de protectores de animales, mamá con chicos con autismo, también excombatientes por este tema, y bueno, me parece que fue una decisión política como no había ocurrido antes del Intendente, y bueno, y este cuerpo me parece que estuvo a la altura de las circunstancias, porque ayer salió por unanimidad esta prohibición de exceptuar al partido de Mercedes, sería declararlo libre de pirotecnia con ruido, así que me parece que es importantísimo, yo dije una frase por ahí que me puso muy feliz, porque creo que le vamos a cambiar la calidad de vida a un montón de gente, desde el punto de vista que por ahí uno se tiene que poner un poco en el lugar del otro, y nadie creo que lo hace con maldad ni nada cuando utiliza este tipo de artefactos, pero bueno, hay un montón de gente que lo sufren, y me parece que en lo que tenemos que trabajar ahora es en crear conciencia, por eso las mamás de los chicos con autismo, yo me había reunido varias veces con ellas y están dispuestas a ir a dar charlas a los colegios, a todos los ámbitos donde sea necesario para concientizar, igual que algunos excombatientes me lo han manifestado, y también distintas asociaciones protectoras de animales, porque realmente lo que producen ellos solamente los que están cercanos te lo pueden contar, ¿no? Consejero, a ver, recién hablamos con Albini, ¿va a ser fácil, va a ser difícil también para el Estado municipal poder controlar este tipo de hechos? Yo creo que el hecho de que esté prohibido ya es un paso muy, pero muy importante, obviamente después va en la conciencia de cada uno, el municipio va a tener que actuar, obviamente que es difícil con el hecho consumado, una vez que tiraron el petardo, por llamarlo de alguna manera, va y te dicen no lo tiré, yo creo que igual, como te digo, somos uno de los pocos municipios que han tomado este tipo de determinación, y bueno, ahora, como te decía anteriormente, es crear mucha conciencia, queda en cada uno, y obviamente el poder de policía lo tiene el municipio, y estaremos yendo atrás de cada vez que estén utilizando este tipo de artefactos, ¿no? ¿La última, le sorprendió la cantidad de vecinos que se hizo cita en el Consejo Liberante? Mirá, a mí personalmente no me sorprendió, porque veía que era algo que había tomado un estado público muy grande, y uno veía a través de las redes sociales, mismo a mí me pasaba el día, el 21 de septiembre, llamados constantes de personas que sufrían con esto, ¿no? Así que no me sorprendió para nada, después uno ve la repercusión que ha tenido, la verdad, y te vuelvo a repetir que me parece que esto es, el rol nuestro es escuchar a la gente, y me parece que esta vez hemos escuchado de una manera como otras veces no lo habíamos hecho. Me parece que yo también, otra frase que me salió es que, en realidad, la voz de la gente había sido más fuerte, al fin y al cabo, que los estruendos que uno escuchó, ¿no? Sí.